Vamos a ver, Mariana y yo, de la ópera Bárbara Gandiaga, del compositor Ernesto Rosas, a escenarse en junio de este año. Nada, en esta ópera, ella es Bárbara, yo soy Juan, somos amantes que no podemos ser, como todas las historias de amor. Y, bueno, estamos tratando de oír de la represión eclesiástica. Esta es una historia real de Santo Tomás, de siglo XIX, ¿verdad? Sí, finales del XIX, una historia acerca de un asesinato que nunca se pudo resolver. Así que, bueno, esta es la ópera, unos duetos de Bárbara Gandiaga con ustedes.